El Chile Summit Europa, realizado en Madrid los días 9 y 10 de mayo en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, fue un evento clave para fomentar la exportación de innovación y servicios tecnológicos desde Chile. Participaron representantes de Alemania, Noruega, Finlandia, Italia y el Reino Unido, además de más de 20 empresas españolas y chilenas. Ignacio Fernández, director general de ProChile, resaltó la relación estratégica entre Chile y España, destacando la transferencia tecnológica, la cooperación académica y otros aspectos más allá del comercio. Autoridades chilenas como la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, y el embajador de Chile en España, Javier Velasco, también estuvieron presentes. Empresas como Strombaí Form aprovecharon el evento para establecer vínculos con inversores europeos. Además, destacados representantes del sector empresarial español y europeo participaron, como Rafael Mateo de Acción a Energía y David Ruiz de Grenergy. La subsecretaria Ignacia Fernández resaltó la importancia del sector agropecuario chileno y su compromiso con prácticas sostenibles. Gabriel Gagisberg, agregado comercial de ProChile en España, destacó el objetivo del evento de posicionar a Chile como proveedor de soluciones tecnológicas para la industria europea y promover las industrias creativas del país. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con contraplano medios.